Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema energía y trabajo y el bloque de energía térmica y calor. Nos dicen que se sumerge 50 gramos de hierro a 25 grados centígrados dentro de 250 gramos de agua a 80 grados centígrados. Después de cierto tiempo, la temperatura de la mezcla es de 78,9 grados. Si no hay intercambios de energía con el exterior, ¿cuál será el calor específico del hierro? Bien, pues como sabemos, si dos cuerpos que están a distinta temperatura se ponen en contacto, pues al cabo de un cierto tiempo los dos acabarán a la misma temperatura. A este fenómeno se le denomina equilibrio térmico. Y si no hay intercambio de energía con el exterior, pues entonces se va a cumplir que al cabo es igual a cero. La temperatura en el equilibrio, según nos están diciendo, es de 78,9 grados. Entonces, por tanto, la energía que transfiere el agua al aluminio será Q1 igual a la masa que tenemos de agua por el calor específico del agua. Vamos a poner exceso, ¿eh? Y la diferencia de temperaturas. La temperatura final es de 78,9 grados y la inicial que tenía el agua era de 80 grados. Bien, y sustituyendo valores, tenemos que la masa es de 0,25 kilos multiplicado por el calor específico del agua, que tiene que ser un dato de 4.180. Y la diferencia de temperaturas, que es de menos 1,1 grados. Así que obtenemos una energía transferida del agua al aluminio de menos 1149,5 julios. Y que sea negativa, indica que esta energía está saliendo del agua. Y esta energía la utiliza el aluminio para elevar su temperatura. Tiene que ser igual a la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, que es lo que nos están preguntando en el enunciado, y la diferencia de temperaturas. La temperatura final será de 78,9 menos la temperatura inicial del aluminio, que era de 25 grados. Así que tenemos una masa de 0,05 kilos por el calor específico y por 53,9. Así que esto saldrá igual a 2,7 por el calor específico y expresado en julios. Bien, y en el equilibrio, como hemos dicho, se cumple que el calor que se desprenda al exterior es 0, así que este K va a ser igual a Q1 más Q2, igual a 0. Así que tenemos que el calor que pasa del agua al aluminio es de menos 1149,5, más Q2, que es 2,7 por el calor específico, tiene que ser igual a 0. Despejando de aquí, tenemos que el calor específico de aluminio, este 426 julios partido por kilo y por grado centígrado. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.